Por estar bailando la música y tus amigos la empresa musical Por supuesto nosotros nos vamos a tomar música y el tema está listo, saluditos Ángel Un saludo muy afectuoso para la gente bonita que ya está bailando Que nos visitan de las diferentes partes de la República Mexicana Y saludo de parte de los amigos de la empresa musical A continuación vamos a presentar un tema que nos están solicitando De algo a ritmo de bachata, así que los invitamos a bailar y a divertirse aquí esta noche Porque el tema está listo, suena y dice así ¡Sus, dos, tres! 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 ¿Por qué, por qué, te sientes? Dice el reo de mi ser ¿Por qué, por qué, te sientes? Dice el reo de mi ser Dice el reo de mi ser La tres ¡Supra! 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 No me atreveré cada día más Cuando volverás, cuando volverás Y en el aire de mí no estarás Cuando volverás, cuando volverás Y no eres solo de mi lugar ¿Por qué, por qué te haces siempre? Si siempre yo te quise ¿Por qué, por qué te haces siempre? Si siempre yo te quise Y en el aire de mí no estarás Cuando volverás, cuando volverás Cuando volverás, cuando volverás Si siempre yo te quise Si siempre yo te quise ¿Por qué, por qué te haces siempre? Muna gana